Ahora, y Catalina, los hermanos colombianos, un abrazo, y que rico, y vivo Mi corazón sin besar, no puedo decir, pero tú me gustas y la vida puede ser Te tengo una promesa, la toma es sola, vea, yo solo espero y quiero, pronto y toda respuesta Como dice Salud, te llamas un ratito, olvides contestarte Lo que yo quiero es que me comas a besito, te acerco en otro ojito, que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me llamas un ratito, olvides interrogarte Lo que yo quiero es que me comas a besito, te acerco en otro ojito, que yo quiero mostrarte Ay, déjame volverte a esa maguita, na, 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 na Quiero mil quinientos besos tuyo, na, na, na Llamando, te llamo, te llamo, dile ahora y dónde está Aprovecha que esto, como si hoy no viene más Seamos amantes, me llamas un ratito, olvides contestarte Lo que yo quiero es que me comas a besito, te acerco en otro ojito, que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Hoy es una noche de fiesta, Mr. Palo Cial Toda scratch, La noche de fiesta, Y déjame ponerte esa mojita, nada más Quiero que el fin de todo es un tuyo, nada más Llámame o te llamo, dile ahora es donde está Pero aprovecha que esa promoción no viene mal La voz amante, te llamo a su ratito así de tarde y tarde Lo que yo quiero es que me comas un besito Y hacerte un otro grito, que yo quiero buscarte La voz amante, te llamo a su ratito así de tarde y tarde Lo que yo quiero es que me comas un besito Y hacerte un otro grito, que yo quiero buscarte Ay, seamos amante Llámame o te llamo a su ratito así de tarde y 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 tarde y